Muchas gracias, presidenta. Adelante, por favor. Quiero decir primero que me parece que esta tribuna no se merece, y sobre todo no se merecen quienes nos están escuchando, que vengamos a ver aquí quién es más violentador o misógino, o quién es más machista. Porque estamos entonces discursando sobre algo que la gente no está esperando a los legisladores. Hoy lo que quiere saber la gente es, ¿por qué se va a votar una ley a modo? ¿Y quién la va a votar? ¿Por qué se va a votar la ley Taibo? ¿Y quiénes son capaces de respaldar esa violencia y esa agresión en el discurso? Que no solamente violenta a las mujeres y a los hombres de esta institución, sino a la institución en su conjunto. Esa es la duda que hoy debemos resolver. Y déjenme decirles primero que nada una cosa. Claro que todos buscamos la progresividad de los derechos, por favor. Ahora, me parece increíble que la mayoría de Morena la semana pasada aprobó algo que va en contra de la progresividad de los derechos y hoy vienen a decir totalmente lo contrario. Esta discusión sobre una ley a modo tiene nombre y apellido y se llama Paco Ignacio Taibo II. Lo primero que una ley tiene como mandato es que sea impersonal, compañeras y compañeros, impersonal. Quienes tuvieron la circunstancia de estudiar derechos saben que impersonal es que no lleve un cargo para nadie ni a favor ni en contra. Esta ley evidentemente lo que está buscando es darle trabajo al amigo del presidente, que por cierto, desconociendo la ley, le ofreció a su amigo, seguidor, fan o como ustedes quieran llamarle, le ofreció un trabajo para el cual no estaba en términos legales ni siquiera capacitado. Esta ley lleva dos discusiones. La primera es que está imposibilitado, dejará de estarlo en unos cuantos días porque su mayoría lo va a permitir, pero estaba imposibilitado porque también por circunstancia nació en Guijón, España. A ver, yo lo he dicho aquí, yo no elegí nacer en la Ciudad de México, ustedes no eligieron nacer en su entidad federativa, él tampoco eligió nacer en España. Pero lo que es un hecho es que la ley hoy le prohibía al presidente darle, ofrecerle ese cargo. Ignoraba la ley, como seguramente ignora muchas otras cosas más el presidente, y lo que están haciendo es haciéndole el trabajo. A ver, 500 diputados y 128 senadores estamos discutiendo para darle el trabajo a una persona. ¿De verdad les parece ético? Cuando hay miles de temas en este país que resolver. Esta es la tercera vez que vamos a discutir, lo discutimos en una comisión, lo discutimos en Comisiones Unidas, lo hemos discutido en el orden del día, y otra vez venimos a discutir si se aprueba por la mayoría que lo va a hacer, esta modificación a la ley para que el amigo del presidente pueda trabajar. Déjenme decirles, se equivocó el presidente, evidentemente no cumplía con la ley, y ustedes hoy van a enmendarle la plana. ¿Excluir a personas extraordinarias para cargos importantes? Me parece que efectivamente, y les tomamos la palabra, vamos a discutirlo porque hay muchos otros artículos que excluyen a personas extraordinarias para, en este caso, por ejemplo, ser secretario de Estado, ser el fiscal general. Entonces, no es un tema de no discriminación, perdón, compañeras y compañeros, no, es un tema de que el artículo que no les acomoda para darle trabajo al amigo de su presidente, hay que cambiarlo. Ojo, cuando ustedes modifiquen esta ley, nada más para que se den una idea, estarán modificando ciento cincuenta instituciones de este país para darle trabajo a ese señor que, por cierto, no estamos discutiendo si nos gusta o no cómo escribe, lo que estamos discutiendo es que van a modificar ciento cincuenta instituciones de este país entre entidades paraestatales, descentralizadas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos. O sea, van a impactar todo eso solo, solo para que el seguidor de su presidente tenga trabajo. Me parece impresionante, porque además, entre otras cosas, es evidente que hay muchas mujeres y hombres que hoy sí cumplen con la ley que podrían ser titulares del Fondo de Cultura Económica. ¿Violento? Lo que dijo en la FIL, claro que fue violento. ¿Misógino? Claro que fue misógino. ¿Agresivo? Por supuesto que fue agresivo. Y la forma en la que este pleno dijo parar ese tema fue pedir una disculpa. ¿Alguien de ustedes ha leído la disculpa que además, por cierto, puso en Twitter? Es absolutamente lamentable, porque ¿saben qué? No solamente es darle trabajo al amigo del presidente, es, concluyo, presidenta. No solamente es darle trabajo al amigo del presidente, es violentar esta institución, este Senado de la República, en el cual ustedes tienen mayoría, pero que deberían defender a cabalidad. Muchísimas gracias. Senadora Kenia, la senadora Claudia Anaya le quiere hacer una pregunta. Claro que sí, presidente. Senadora, ¿cómo podemos reducir la violencia hacia la mujer en este país si en vez de tener un estado de impunidad pasamos a un estado de recompensa? Es decir, no hay una sanción para quien violente a las mujeres, sino hay una recompensa, un fondo de cultura económica. ¿Cómo vamos a bajar los niveles de violencia a la mujer? Gracias, senadora, por su pregunta. Miren, es evidente que lo que hoy está haciendo Morena en esta institución es respaldar a su presidente. Y eso yo creo que lo haríamos todos, lo hemos hecho todos, cuando alguien de nuestro partido ha ganado. Tienen, por supuesto, yo diría, una lógica política. Lo que me parece es que hay que tener límites, compañeros. Y evidentemente un límite es que algo tan público, notorio y violento, efectivamente no debería de ser una recompensa. Todos sabemos, porque lo vimos en los medios de comunicación el lunes pasado, entrando al Fondo de Cultura Económica. Lo que dicen los medios es que evidentemente no tenía el nombramiento y por eso no pudo ocupar el cargo. La respuesta a esa acción es, va a suceder. Qué bueno que respaldan a su partido, qué bueno que respaldan a su presidente, qué mal que no respaldan a las instituciones. Muchas gracias. 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 Gracias.